Es que lo único bueno que tiene la llegada del fresquito es que me puedo planchar el pelo Porque en verano es inviable, ¿sabes? O en verano ponerte un aparato caliente al lado de la cabeza O sea, es que conforme te lo estás planchando a mí se me riza porque el mismo sudor hace que se me riza el pelo Entonces no puede ser Pero ahora es como, yaaaas Y me gusta mucho plancharme el pelo y además me encanta planchármelo porque se me ve aún más largo y es como Pero bueno, no sé, estoy como, yaaaas, bien Es lo único que tiene bueno del invierno, ya está Porque no sé a vosotros, pero a mí los mosquitos me pican hasta en invierno Hola a todas y todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basik y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace Primero que todo, no olvidéis darle al botoncito de ahí abajo de suscribiros para hacer que esta gran familia siga creciendo aún más Y yo pueda daros abrazos y besos Y eso Y no olvides darle a la campanita para que Youtube te notifique mis vídeos y no se queden sin visualizaciones Y yo triste, llorando en una esquina I am blue Este es un tema que yo como persona chica cisgénero con vagina Nunca me había planteado Es cierto que como tampoco consumo pornografía en la que salgan hombres Tampoco me había fijado Y también con los hombres con los que estoy pues no es una cosa que yo me fije y que diga Wow, ni nada de eso, simplemente es como yo que sé, eso y ya está Pero sí que es cierto que hay muchísimos chicos y también muchísimas chicas Que prefieren una eyaculación súper potente Para que nos entendamos bien no estamos hablando de tener orgasmos más fuertes No estamos hablando de ver las estrellas con diferentes fórmulas y ver el universo entero No, estamos hablando única y exclusivamente de echar el semen mucho más potentemente Sabéis que Que cuando eyaculéis salga con mucha potencia Que llegue muy lejos Vamos Algo que para mí como chica cisgénero vuelvo a decir Nunca ha tenido ningún tipo de importancia Ya os digo con los chicos con los que he estado Es algo que nunca he valorado De acuerdo Lo digo por todos esos chicos que tienen un montón de complejos Porque su semen no sale suficientemente potente Pues no sé, yo creo que la mayoría de chicas pues como que nos da un poco igual La verdad Pero se ve que a los chicos es algo que como todo en su vida Tienen que hacer una competición Tienen que hacer una competición de a ver cuánto corren Tienen que hacer una competición de a ver cuánto les miren Pues se ve que también hacen una competición de a ver cuán lejos llega a su esperma Y cuán potente es Qué débil es la masculinidad Como sé que esto es algo completamente personal Y yo estoy aquí para ayudaros a todos y a todas Pues yo voy a daros consejos para que vuestra eyaculación sea mucho más potente Y llegue mucho más lejos Esto que os voy a decir no hará que seáis más fértiles Lo primero No hará que hagáis más espermatozoides No hará que hagáis más cantidad de semen Así que es simple y exclusivamente para que vuestro chorro sea más fuerte Hay diferentes puntos que son súper, hiper, mega, ultra importantes en esto Antes de empezar con los consejos La cantidad y la potencia dependen también de cuántas veces te has corrido durante el día No esperes que la primera eyaculación sea igual de potente que la duodécima eyaculación Seguramente la duodécima eyaculación seguramente es que ni te quieres semen Así que con esto lo que quiero deciros es que lo más seguro es que la primera eyaculación del día Sea muchísimo más fuerte y lleve muchísima más potencia Si os escucháis cosas por ahí son las obras Lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar Sí, efectivamente Si fumas la potencia en la eyaculación se ve afectada Prácticamente todo el mundo sabemos que fumar es una droga Es maligna para tu salud Así que lo que tienes que hacer es dejar de hacerlo Más que nada por tu bien No solo por la potencia de eyaculación Pero vamos, si fumas y dejas de hacerlo Verás como la potencia de tu eyaculación es mucho más fuerte Segundo, cuida tu alimentación Y cuida sobre todo cuánta agua bebes al día La alimentación es súper importante Y cuanto más sana sea mejor va a estar tu cuerpo Y por lo tanto va a llegar muchísimo más lejos tu esencia Alimentos buenos para el semen para que sea más potente y mejor Son alimentos ricos en omega 3 Como el aceite de pescado creo que es Que son súper ricos en omega 3 y que bueno pues van a venirte bastante bien En ayudarte a lo que viene siendo la salud de tu semen Y por lo tanto a la eyaculación de este Más, cuanta más agua bebas más líquida será Por lo tanto será muchísimo más fácil que llegue más lejos Tercero, los ejercicios Kegel para los chicos Si, he hablado de los ejercicios Kegel para las chicas Para fortalecer lo que viene siendo el sueldo pélvico de las mujeres O de las personas como Gina, vosotros me entendéis Pero, pero, también existen los ejercicios Kegel para los chicos También se pueden aplicar al crecimiento del pene Pero no está demostrado Pero para esto sí que está demostrado que funciona ¿Cómo se hacen los ejercicios Kegel para los chicos? Lo único que tenéis que hacer es, estando en reposo sentados tranquilos Hacer una contracción con el suelo pélvico Como cuando intentas cortarte el pipi, ¿de acuerdo? Así que cuando estés tranquilamente sentado viendo, yo que sé, embrujadas O whatever, o lo que sea, o un vídeo mío, por ejemplo Lo que vas a hacer es contraer el suelo pélvico Hacer pop, contraerlo, aguantar 10 segundos y relajarlo Contraerlo 10 segundos y relajarlo Si puedes y quieres, puedes hacerlo durante todo el día Pero sobre todo lo que tienes que hacerlo es en periodos de entre 2-3 minutos al día Como mínimo, para que tú veas realmente resultados con estos ejercicios Así que durante una semana, ponte ahí, métetelo en la cabeza Y haz los ejercicios y comprueba tu corrida De principio de la semana a final de la semana No sé, ponte un metro Por último, si ves que hay un cambio sustancial en la potencia de tu eyaculación Ve al médico Porque a lo mejor tienes algún problema con tu próstata O tienes una eyaculación retrógrada Que es que el semen no va afuera, sino que se queda en la vejiga Así que lo que tienes que hacer es ir al médico y ver si tienes algún problema O si simplemente es que estás haciendo un montón de cosas nocivas para tu cuerpo Y no funciona bien la máquina y tienes que hacer todo lo anterior Así que bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales Y sobre todo en Instagram Donde soy más pesada que nunca Y donde organizo quedadas pues para vernos un poco la cara Para que me veáis a mí lo paleta y alta que soy ¿Eh? Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like Y nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo en el canal de Sexplace Bye bye